Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido y a quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Y como si jamás te me marcharás Ojalá pudiese perderte Decía que en el inicio de la Eucaristía Nos hemos reunido aquí en esta celebración eucarística de acción de gracias Por los quince años de Eben Alejandra de Zuluá I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift The baffled king composing hallelujah Aleluya, 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 aleluya Faith was strong but you needed proof You saw her bathing on the roof Her beauty and the moonlight flew through you She tied you to a kitchen chair She broke your throne, she cut your hair And from your lips she drew the hallelujah Aleluya, aleluya, aleluya Y la bendice de Dios son los pueblos Padre, Hijo Y estoy cruzando las cifras con ustedes Y cariños de Marcia ¿Quién iba a pensar que en tan poco tiempo mi princesa iba a caminar? ¿De qué ibas a volar si hace quince años te tenía en mis brazos y te vi llegar? Te quiero contar que fuiste un ángel caído del cielo que me trajo paz ¿Quién me enseñó a amar lo que yo había pedido? Y mira hoy la mujer tan hermosa que te has convertido Hoy que abres tus alas quisiera ponerle brillos Para verte a la distancia y que ilumine tu camino Y mi bendición marcada Para que no te falte nada Para que no te pase nada Eres mi princesa Mi regalo preferido Hoy en tu cumpleaños le agradezco al ser divino Por traerte aquí a mi lado Y te juro corazón Que nunca soltaré Tu mar Eres mi motivo Esa luz que me alimenta el alma Y me mantiene vivo Para seguir contigo Y te juro corazón Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Dios les pague. Créanme que compartir estos momentos con ustedes nos quedarán, no en el video que lo está haciendo el joven, sino que lo quedará impregnado en nuestros corazones. Y eso es lo que cambiará el ser humano de mi hija. Esos recuerdos nos llevará. Bienvenidos y disfrutemos del programa. El cambio de zapatillas está a cargo de su querida mamá, Alicia Ayahuari. Entonces le invitamos por favor para poder realizarlo. En este momento está haciendo el cambio de zapatillas y por supuesto me parece que estamos. Déjame un fuerte aplauso y le invitamos por favor a hacer un poquito de pasarela a la flamante quinceañera, por favor. Caminar. ¿Por qué me siento hoy tan diferente? Yo pensé nada y de ella en mi cuerpo presente y traslazaba. En un hombre que me dijo tal vez en el amor de un alma en el aire tranquilo y continuo dentro. ¿Por qué me siento hoy tan diferente? ¿Por qué me siento hoy tan diferente? ¿Por qué me siento hoy tan diferente? No. ¿Por qué me siento hoy tan diferente? No. Para la imposición de la corona a cargo de su madrina, la señorita María Sarri, por favor, le invitamos un acto muy importante de parte de la madrina, que también hace unos años atrás fue elegida para ser partícipe en el ámbito religioso como es ser madrina. Hoy acompañando nuevamente en esta gran celebración, única celebración en la vida, los 15 años. El segundo baile lo va a hacer con su señor padre, por supuesto, le invitamos al centro, por favor, y démosles un fuerte aplauso nuevamente para ellos. Y pensar que te encargaba en mis brazos el día de ayer, tan rápido que a 15 años no puede ser. Recordando toda la alegría que me has traído, y mirando ese hermoso que te has convertido. Como si ella ríe, tan rápido que a 15 años no puede ser. Como si ella ríe, tan rápido que a 15 años no puede ser. Si te pedí, te queda, por favor, no crezcas más. El aplauso, por favor, a todos mis familiares, amigos y invitados especiales en esta noche. Gracias. 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 стати ¡Gracias! Presentación oficial de la poblegiana a cargo del señor José Fernández, en calidad de ti. Le invitamos, por favor. Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí presentes, todos los familiares y amistades de Hebre. Me permiten expresar unas tres palabras. Los sentimientos están encontrados, una sobrina muy especial. Y preferir plasmarle una hojita, porque, como les digo, los sentimientos son encontrados. Hebre. El día de hoy estamos aquí las personas para las que eres muy importante. Tus padres, que para ellos eres el universo. Tus hermanos, que eres su ejemplo. Tus abuelos, para los que eres un amor eterno. Tus tíos, tus primos y amigos, que para ellos eres un ser donde pueden encontrar apoyo, amor y comprensión. La transparencia de tu corazón y la bondad de tus sentimientos han hecho que seas una niña querida por todos. Y ahora, que te estás convirtiendo en una hermosa señorita, queremos acompañarte y decirte que eres entrador extraordinario y que nos llena de alegría acompañarte en este día. Para siempre, para siempre, llevar tu esencia, tus valores y tu carisma. Contigo abre tu corazón, contadoso a los demás. Ayuda al que no tiene, aconseja al que lo necesita. Que Dios y la Virgen siempre te acompañen y debes saber que nosotros siempre estaremos orgullosos de ti, Hebre. Gracias. Valora lo que hacen tus padres. Hórranos a tus padres. Es una bendición del Señor honrar a nuestros padres. Sé que algún día, tú también, podrás llegar a formar un hogar. Tendrás tus hijos. Asimismo, tus hijos te honrarán. En esta tarde, quiero compartirte un verso bíblico del libro de Proverbios que dice La gloria de los jóvenes son sus fuerzas y la hermosura de los ancianos su vejez. ¿Por qué dice la hermosura de los ancianos su vejez? Porque todos vamos a llegar allá algún día si el Señor nos permite tener unos largos días. Quiero decirte, Edilén, en esta tarde, que sigas adelante. Lucha la vida. Esfórzate. Seas valiente. A la quinceañera. Pero vas a ponerle los aplausos, por favor. A estar alegres y contentos, felices, por favor, porque hoy está celebrando sus 15 años. Y también voy a pedir un fuerte aplauso para sus señores padres, para su madrina y para toda su familia. Los aplausos, por favor. Este evento es de sentimientos, pero también de alegrías. Entonces vamos a invitar, por favor, una bonita coreografía donde participa la familia. Entonces vamos a pedirles que nos preparemos para ser partícipes de esta bonita coreografía. ¡Gracias! 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 Bueno, la tarde prácticamente ya se está terminando. Ahora pasamos a un momento muy especial en la noche. Así es. Acompañaremos a la bella quinceañera y brindaremos por este gran día. El brindis está a cargo de su señor padre. Por favor, le invitamos al señor Ángel Fernández. Hacemos nuestras copas. Evelyncita, mi hija, por ti estoy acá. Este brindis es por tus quince años, por esos quince años maravillosos que has estado junto a nosotros y por esa vida maravillosa que viene luego. Disfrútala, vive y cumple tus sueños. Y cuenta con tu mamá, tu papá, para lo que tú quieres. Salud con todos. ¡Gracias! 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 Para hacer la sesión fotográfica, entonces invitamos a la plamante quinceañera, por favor, para que nos acompañe en cada una de las visitas donde están sus familiares y amigos para hacer la sesión fotográfica. ¡Gracias! 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 y bueno damas y caballeros ahora si queremos invitar por favor a los papás, a la madrina y a todos los familiares para ver a la corte de notamientos invitados a la fiesta principal porque la fiesta arranca aquí, a ignorar la quinceañera maestro, dice y para bailar y para bailar y queremos invitar a todos, por favor a la fiesta, a todos, a todos a las familias por favor, queremos invitar a los tíos vamos a bailar ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Y la noche se toque súper buena No les sale a la quinceañera No les sale a la quinceañera Y con la más movida Vamos a volar Oye, díganlo con esto Y a la fiesta de quinceaños Evelyn, Alejandra, Cicero Y a la que se ha salido vamos a cantar Dice Cuidado Que se vaya, que se vaya Amor, carita, 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 car Y tres de la noventa y seis juntos En vivo DJ DJ Yo soy DJ López Yo soy DJ López Yo aquí y yo acá Porque nadie sabe ser ¿Qué es eso? Yo soy DJ López ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a un poquito arriba! ¡Vamos a un poquito arriba! ¡Vamos! 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 Ok ¡Vamos a ver este poquito más alegre! Esta vez sin comienza Pero queremos felicitar Porque hemos arrancado Con mucha venida Por favor Todos los que están sentados También queremos visitar A ver Todos, todos a bailar ¡Eso viene! ¡Uno, dos, uno! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, grita! ¡Sigue arriba! ¿Dónde están las capitas más a la de aquí? No hables solamente mujeres ¡Solamente mujeres! ¡Qué las manitas tienen ustedes! Oye! ¿Solentos? ¿Concundidos caminos? Tanta de poqueta, por la llana de mi amor Tú sonríes sin pensar que cambiaste Solo porque estoy sufriendo, por la llana de mi amor Tanta de poqueta, por la llana de mi amor Tanta de poqueta, por la llana de mi amor Tanta de poqueta, por la llana de mi amor Tanta de poqueta, por la llana de mi amor Tanta de poqueta, por la llana de mi amor Tanta de poqueta, por la llana de mi amor Tanta de poqueta, por la llana de mi amor Tanta de poqueta, por la llana de mi amor Tanta de poqueta, por la llana de mi amor Tanta de poqueta, por la llana de mi amor Tanta de poqueta, por la llana de mi amor Gracias por ver el video.